Velocidad. Técnica. Trabajo en equipo. Un atleta ciego tiene que contar con muchos factores para ser el más rápido en la pista. Para la práctica del atletismo no se necesitan grandes instalaciones. Sin embargo, para participar en competiciones se utilizan estadios o recintos homologados que cumplan el reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. La pista dispone de seis u ocho calles de material sintético, con fosos de saltos y zonas para los lanzamientos. En todas las competiciones pueden participar atletas de las categorías B1, ciegos totales, B2, personas con resto visual reducido y B3, personas con recursos visuales aceptables. En todas las pruebas se pueden utilizar gafas oscuras o antifaces homologados por el oficial técnico responsable. Cuando se trata de competir a gran nivel, la figura del entrenador es esencial. Dependiendo del atleta, el entrenador planificará la programación de los entrenamientos. La mejor forma de aprendizaje de la técnica es la observación e imitación. Sin embargo, los atletas ciegos usan el sentido del tacto para entender mejor las posiciones. Las carreras pueden ser de velocidad, de medio fondo, de fondo y de gran fondo. Para correr en competición en cualquiera de estas categorías, los atletas con discapacidad visual lo hacen con guías, que proporcionan al deportista ciego información durante la carrera. El atleta elige el método de guía que le resulte más cómodo y eficaz. La pérdida de contacto con el suelo es una situación de desconcierto, ya que el atleta ciego no conoce su localización espacial y qué se va a encontrar en el aterrizaje. Las técnicas que se emplean para llamar al saltador y preparar la batida son muy variadas. En el sistema más utilizado se coloca una referencia en la salida y otra a tres apoyos antes de la batida. Al saltador se le llama con referencias acústicas y se le avisa en el momento del paso de la segunda referencia, desde la cual el saltador evoluciona libremente. El entrenador llamador se sitúa entre el foso y la zona de batida. En las distintas pruebas de lanzamiento existen lanzamientos de traslación y de rotación. Para realizar un buen lanzamiento se requiere una técnica depurada y un perfecto control de movimientos. Gracias al atletismo, los deportistas con discapacidad visual mejoran notablemente sus condiciones físicas, aeróbicas y personales. Con cada carrera, salto o lanzamiento, los atletas refuerzan su plena integración y normalización social, cosechando muchos éxitos en la competición y en su vida personal.